Pido por tus besos Que me vayas y que nunca olvides que soy yo que te ama Que soy yo que te espera, que soy yo que te añora Que soy yo que te anhela los minutos y horas No muero por besarte, dormirme en tu boca No muero por decirte que el mundo se equivoco No muero por besarte, dormirme en tu boca No muero por decirte que el mundo se equivoco Que se equivoco Que se equivoco Pido por tu ausencia Que me hace extrañarte Que me hace añorarte Cuanto más me haces falta Pido por la mañana Que a mi lado despiertes Y creando la cama Ay como me haces falta Que soy yo que te espera, que soy yo que te adora Que soy yo que te anhela los minutos y horas No muero por besarte, dormirme en tu boca No muero por decirte que el mundo se equivoco No muero por besarte, dormirme en tu boca No muero por besarte, dormirme en tu boca No muero por besarte, dormirme en tu boca Te paro por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca, que se equivoca.